En el barrio comentan que todo comenzó a las 7 y media de la mañana cuando uno de los vecinos prendió fuego su propia casa. Se propagó en forma inmediata y destruyó otras dos viviendas. Dice que prendió fuego un colchón y vos viste que claro, cuando te despertás ya ves, es todo inflamable, es rancho y chapa. Y él vive desde que nació acá. Desde que nació. ¿Y cómo es el relacionamiento con él? ¿Hay un buen vínculo? ¿Es un poco tenso? Sí, se llevan bien, se llevan bien, un murillo normal. Es un botija que está en la droga, ¿no? Es un botija que fuma pasta base que está en la droga, digo, pero está, después... Ellos no se meten con nadie, yo qué sé. Él hace la vida de él y todos los vecinos hacen la vida suya. No hubo civiles heridos durante el incendio. Sin embargo, un bombero recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba en el lugar. Ahora los vecinos piden ayuda para reconstruir lo perdido. Ropa para adultos y niños, muebles, chapas y palos serán bienvenidos. Y la madre de la muchacha de acá enfrente está con cárcel, senta la paliativa y usa pañales, que también, si la gente pudiera ayudar con pañales, sería buenísimo.